¿Qué es lo que tenemos que evitar? Algo que he vivido con unos estudiantes justo en la Escuela de Empresarios de Juan Rocha estas semanas. Por ejemplo, uno de ellos es el cadereo. Que de pronto se tira aquí a jugar de cadera, pero es que encima nalgueaba continuamente. Entonces se ponía a hablar así. Entonces, claro, la atención se va a la nalga y al movimiento o a la piernecita. Pero luego, cuando ya se había cansado, hace ¡pah! Cambio cadera. Y entonces se queda de este modo. Esto hay que evitarlo. Tenemos que estar erguidos.